Hola amigos, yo soy Marlon y hoy les voy a enseñar conmigo la pantalla y el display de un teléfono Samsung Galaxy Grand Prix. Lo primero que deben de hacer es quitar la parte trasera del celular y luego ahí tiene un conector que tiene la pantalla del display ahí conectado. Quítenselo y ahí se va a desconectar. Y tienen que pasar aire caliente alrededor de todo el touch. Y luego con una baracita o algo se lo meten ahí y le empiezan a quitar toda la pantalla y el display. Eso está bien, háganlo. Yo les recomiendo darle like a este video. Y si este video llega a unos 10.000 likes, voy a hacer una broma extrema. Nos vemos.